Buenas, buenas de Marco Calabro por cuenta de tu vida. Nos encontramos hoy en Catania, somos en el aeropuerto internacional de Fontana Rossa, en el segundo piso que es la zona de Partus. El aeropuerto es un aeropuerto moderno, muy funcional, lo estamos viendo. Es como tráfico, es el cuarto aeropuerto italiano, y entonces seguro un aeropuerto importante. La estructura es bastante nueva, está trabajando solamente desde algunos años, y está exactamente al lado de la estructura que ahora vamos a ver, de la vieja estructura que en este momento no está trabajando. Gracias siempre para escuchar los videos de Turbido, y nos vemos al próximo video.